Bueno, pues mis planes era poderme graduar y pues lograr que la empresa en la que estoy, en la que me patrocinó, me dejara pues para poder tener, digamos, un trabajo estable y pues para poder adquirir mi vivienda, que en este momento es como la meta que tengo. Mis planes para el 2020 eran tener las materias más importantes de mi carrera, pero cuando de un fin de semana para otro nos dijeron ya no vuelvan a la universidad, todo virtual, fue complejo porque no todos los profesores sabían cómo enseñar lo mismo y aunque lo intentaron y tenían la mejor disposición, muchas cosas prácticas se perdieron y me hubiera gustado si pudiera haber repetido todo el semestre. Mi plan para el 2020 era iniciar una maestría en leyes en los Estados Unidos. Se nos dio la alternativa de poder iniciar las clases presencialmente a partir de febrero del año 2021. Digamos, en mi caso yo voy a hacer una maestría que implica hacer una inversión alta, a pesar de que tengo una beca significativa, igual tengo que asumir un crédito importante para poder cursar mis estudios en Cornell. El panorama para los jóvenes en este momento está muy difícil debido a la pandemia, porque ahorita si no se tiene la experiencia, cómo se va a poder trabajar y si la mayoría de las empresas están pasando por un periodo difícil y si no se tiene experiencia o no se sabe hacer algo diferente a lo que se está estudiando, es muy difícil. Yo la verdad siento que ya este año se nos va a ir completamente en este tema, por eso yo decía plazar semestre, porque la gente dice yo creo que el otro semestre ya está normal y yo digo yo creo que no y luego arrepentirme de tener dos semestres que no valieron la pena, prefiero esperar. Y el reto que tenemos es salir a un mercado laboral realmente en donde no tenemos certidumbre de cómo va a estar la economía. En estos momentos, por ejemplo, en el caso de la economía colombiana, estamos viendo hasta ahora los primeros impactos que ha tenido la pandemia, especialmente en temas de desempleo y probablemente la reactivación económica va a depender mucho de cómo se desarrolle la pandemia en los próximos meses. Mi miedo es que ahorita, digamos, en cuanto terminen las prácticas, la empresa no me deje seguir ya por la empresa. El panorama puede ser muy complicado y más que todo creo que es muy incierto porque vamos a salir a un mercado laboral que probablemente apenas se esté recuperando de los efectos económicos derivados de la pandemia y en esa medida probablemente las ofertas laborales podrían no ser tan buenas como lo serían, digamos, si la economía hubiera seguido su curso normal sin pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!